La Empresa Nacional Minera Enamiepe participó activamente en la Feria de la Fiesta de la Naranja 2013, realizada en la Parroquia Balsapamba del Cantón Chimbo en la provincia de Bolívar. La estatal minera dio a conocer sus proyectos mineros El Torneado y Telimbela, ubicados en esta provincia y que se encuentran en etapa de prospección y socialización a las diferentes comunidades de la zona de influencia. Decenas de ciudadanos, al tiempo que disfrutaron de la tradicional fiesta, se informaron sobre los proyectos que incidirán en el desarrollo de esta parroquia, la provincia y el país. Ángel Chávez, jefe del proyecto El Torneado, explicó a los visitantes que el Estado ha dado la oportunidad a la Enamiepe para que realice la exploración. A medida que vayan avanzando el estudio, vamos a ir necesitando más personal y todo eso, y aparte estamos ubicados en la zona para tratar de, de cierta manera, contribuir directamente con el sector. Cuyo objetivo es el de determinar la existencia de cobre molípteno. Juan Veloz, técnico veterinario del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, agregó que la estatal minera cuenta con el apoyo de los moradores gracias a la información que se les ha entregado. El Enamiepe tiene muy buena aceptación y la gente está muy amplia, muy didáctica y tienen un amplio conocimiento, básicamente han llegado a conocer que es el Enamiepe. Es una empresa en la cual ustedes ayudan al desarrollo, no solamente de una persona, sino de la comunidad en sí. Los dos proyectos se encuentran en fase de prospección y tienen como objetivo realizar la exploración de cobre molípteno, para así incrementar el conocimiento de los recursos minerales existentes en la provincia de Bolívar. Gracias. 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 Gracias.